Mil razones que dar Prisión de abismos fue tu realidad Tienes el tiempo dirás Fiebre en desprecio, creo Tu dignidad Juego de quien No le importaba más que verte perder Asesinando tus ganas de crecer Ángel sin Dios De un mundo sin amor Mientras la lluvia cae aquí Se mezcla en tus lágrimas Tus ojos miran sin ver el sol Naciste sin querer ¿Por qué las comprender? ¿Por qué las cruces del ayer? Las cargas sin razón Las cargas sin razón ¿Por qué las cruces del ayer? ¿Por qué las cruces del ayer? Amigo, ve Amigo, ve Ya no lo encontrarás Ya no lo encontrarás ¿Por qué las cruces del ayer? 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 ¿Por qué las cruces del ayer?